¡Albricias, seguidoras, seguidores y a todos mis visitantes ocasionales! Hoy, en este nuevo vídeo, os voy a hablar del viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura dramática que sirve para narrar historias de una manera efectiva. Aunque es un recurso usado desde la escritura de la odisea por Homero, el mayor teórico sobre el tema es Joseph Campbell, un escritor estadounidense especializado en mitología que escribió El hombre de las mil caras, libro que nos sirve de base para explicar el viaje del héroe en Star Wars Una Nueva Esperanza, en estas doce breves etapas. Así que, ¡vamos allá! La primera etapa es el llamado El Mundo Ordinario, es decir, se nos presenta a nuestro héroe en un entorno común y que no es muy atractivo para contar una historia. En nuestro caso, Luke es un granjero que sueña con ser piloto, pero su tío Owen no está muy por la labor. En segundo lugar, tenemos la llamada a la aventura, momento en el cual al héroe se le presenta un desafío o una aventura. Este momento se ve representado en el instante en que Luke ve el mensaje de Leia Organa en R2D2. La tercera fase es el rechazo a la llamada, un momento en el que el héroe no se ve preparado para escapar de su mundo ordinario. Esto lo veríamos en Una Nueva Esperanza en los momentos en que Luke sabe que se debe quedar junto a su familia, aunque sus deseos sean otros. El encuentro con el mentor es la cuarta etapa, la cual no necesita aquí mucha explicación y obviamente es el momento en el que Luke se encuentra con Ben Kenobi y este le da el sable láser de su padre. En quinto lugar, tenemos el cruce del umbral, que sirve de paso al segundo acto y es el momento en el que el héroe comienza la aventura. Otros teóricos llaman a este paso la aceptación de la llamada. Y bueno, este momento se ve reflejado en la muerte de los tíos de Luke, que ve más necesario que nunca el buscar la rebelión para informar del mensaje de R2D2. Las pruebas, los aliados y los enemigos serían el sexto apartado en la teoría de Campenbell. Es la fase más larga y es en la que el héroe conoce a sus compañeros de aventura y también a sus enemigos, los cuales le irán poniendo trabas o pruebas para impedirle llegar a su objetivo. En Una Nueva Esperanza, este paso va desde el momento en que Luke conoce a Han solo en la cantina hasta que finalmente se escapan en el Arco Milenario. En la séptima fase, llamada Acercamiento, los personajes se acercan a una gran prueba y se preparan para afrontarla. Este momento se produce cuando Luke aprende a usar la fuerza antes de que el alcohol milenario sea atrapado por la estrella de la muerte. La gran prueba, nuestra octava fase, se produce en torno a la mitad de la película y enfrenta a nuestro héroe con su mayor miedo. Es una gran prueba que el héroe supera y que le hace salir reforzado de ella. En Una Nueva Esperanza, esta fase se ve representada en toda la secuencia en la cual la princesa Leia es rescatada. Esto trae como consecuencia la recompensa, momento en el cual el héroe recibe algo a cambio de haber superado la gran prueba, la cual no tiene por qué ser física. En el caso que no se ocupa, resulta ser la amistad. Luke es salvado por sus amigos en el Compactador de Basura. La amistad no había estado muy presente en la vida de Luke hasta este momento, por tanto es algo muy preciado para el crecimiento de nuestro héroe. Después de la recompensa, está el camino de vuelta, en el que el héroe busca volver a su mundo ordinario, lo cual no tiene por qué ser precisamente fácil. De hecho, en esta parte es cuando ven que Novi perece y el imperio finalmente averigua el paradero de la alianza rebelde. Es un momento en el que en realidad se pone muy chungo para el héroe. Por tanto, es el momento de llegar a la resurrección del héroe, la penúltima fase del viaje del héroe, en la cual entramos en el clímax de la historia y pasamos al tercer acto. El héroe se enfrenta a su prueba final y, como no podía ser de otra manera aquí, Luke se enfrenta a Darth Vader y a la Estrella de la Muerte, la cual finalmente destruye. El último apartado es el regreso con el elixir, momento en el cual el héroe vuelve a casa o vuelve a la normalidad dentro del nuevo mundo que ha descubierto, con la lección aprendida y siendo una persona diferente. Este momento se verá representado en los últimos minutos de la película, en los cuales los personajes principales son honrados por la gesta que han realizado. Como habéis podido ver, el viaje del héroe es una estructura dramática ideal para películas de aventuras y que seguramente os habrá recordado a otras películas que también la usan, como La Princesa Prometida, El Señor de los Anillos o Piratas del Caribe, entre otras muchas. Una cosa más aprendida gracias al señor George Lucas y a Star Wars. ¡Que la fuerza os acompañe! поступante en sus율es de la película. ¡Suscríbete al canal!